El laboratorio de colegio, doctor Maximiliano de Puy, ofrece servicios de análisis en muestras de pastos, enos, encilajes, concentrados, materias primas, leche, sangre y suelos. Un análisis bromatológico es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, manipulación, conservación, elaboración y distribución, así como su relación con la sanidad. La importancia de realizar una correcta evaluación nutricional es básica para evaluar la calidad de sus forrajes. En nuestro laboratorio se cuantifica la cantidad del compuesto de interés, como por ejemplo, proteína, fibra ácida detergente, fibra neutra detergente, energías y esto expresa en la calidad nutricional que posee el pasto de su finca o la calidad nutricional de la materia prima para la elaboración del alimento en nuestra planta de concentrados. El laboratorio ofrece servicios de análisis de suelo. Los nutrientes del suelo tienden a bajar a medida que cosechamos, por lo que es necesario suplir dicha deficiencia. Y la única forma de hacerlo es realizando un análisis que determine la causa del problema. Esta es una herramienta fundamental para un correcto programa de fertilización. Es una técnica compleja que une diversos métodos analíticos con sus respectivas extracciones. Básicamente, remueve los nutrientes más importantes del suelo, como lo son fósforo, cobre, hierro, manganeso, zinc, potasio, sodio, calcio, magnesio y aluminio. Y mide su disponibilidad para la planta. Todo esto lo realizamos por absorción atómica. Es una técnica para determinar la concentración de un elemento en una muestra determinada. Los análisis de fósforo se realizan por espectrometría visible. Además, el análisis de suelo también mide el pH, el cual está directamente relacionado con la disponibilidad de nutrientes. Y también medimos el porcentaje de materia orgánica disponibles en muestras de suelo. Las necesidades de la industria y de todo el sector lechero están basados en las exigencias de ofrecer productos confiables y sanos. Se entiende por leche de calidad a la proveniente del ordeño de vacas sanas, bien alimentadas, libre de olores, sedimentos, sustancias extrañas, que reúnen características de cantidad y calidad apropiada de componentes como lo son sólidos, grasa, proteína, mínimo de carga microbiana, mínimo de carga de células somáticas y libre de residuos químicos. Actualmente, el laboratorio de colegio está trabajando en el desarrollo de la norma ISO 17025. Son los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Esta hace referencia a las actividades de ensayo y pretende demostrar que operamos un sistema de gestión de calidad eficaz y en mejora continua. Somos técnicamente competentes y capaces de producir resultados de ensayos confiables. Adicional a esto, es importante resaltar que seremos el primer laboratorio acreditado en leche en Panamá. ¿Deseas conocer la condición de tu finca? Da el siguiente paso y trae tus muestras a nuestro laboratorio. ¡Te esperamos!